Permíteme Y miénteme Prométeme que lo lograremos Que allí donde se encuentren nuestros sueños Estaremos de frente y luchando como siempre a mi manera Y tiraremos a la frustración por la escalera Y mírame Prométeme que lo haremos Por mucha sea la mierda que nos comeremos Tiraremos pa'lante y como se pueda Y si quieren hundirnos que nos pongan a prueba Porque no dejaremos nunca de soñar Aunque tengamos algún día que cruzar el mar Salir volando, cargando con la cicatriz De abandonar la tierra que te ha enseñado a vivir Vuela más alto para poder visualizar Que aunque da mucho tiempo por delante pa' luchar Y mientras tanto Y mientras tanto Abrázame Porque también yo tengo miedo Pero toco tu mano y ya no piso el mismo suelo Vamos juntos andando por la carretera Y ya que salga el sol por donde quiera Y ahora que cuando te encuentras en el filo Y solo te han contado formas de caer con estilo Y te has librado solito de los lazos Por eso ahora no hay nadie que maquille el carajazo Y nos educan a todos por igual Por cojones un coche y te tienes que casar Y un buen negocio y una casita pa' lo resto Y eres un bicho raro si te sales de ese tiesto Pero no dejaremos nunca de soñar Aunque tengamos algún día que cruzar el mar Salir volando, cargando con la cicatriz De abandonar la tierra que te ha enseñado a vivir Vuela más alto para poder visualizar Que aún queda mucho tiempo por delante pa' luchar Y mientras tanto Y mientras tanto No dejaremos nunca de soñar Aunque tengamos algún día que cruzar el mar Salir volando, cargando con la cicatriz De abandonar la tierra que te ha enseñado a vivir Vuela más alto para poder visualizar Que aún queda mucho tiempo por delante pa' luchar Y mientras tanto Y mientras tanto Permíteme Que cuando se aproxime el fin de la jornada Venga con la intención de hacértelo en la cama Y encender dos velas para poder verte Y ahorrar lo de luz Dos, tres, enrayar 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 Gracias por ver el video